La cumbia Ahí va Para Jorge Peñarrieta Sonido explosivo Chucha Ponce Es cumbia ¡Cumbia! El famoso Albeiro Y los Benjamins DJ Cristian El famoso Saquicela Saquicela Para S.B. El famoso Gasparín En Brooklyn New York La cumbia explosiva Vamos ya Pon el pañuelo Pa' arriba Y arriba Mi banda Jorge Peñarrieta La empresa Exclusiva Infamosos Del barrio Tu que pensabas Carajoa, caraja Carajo que que cumbia Para ti mi huambrita Mueva, mueva negrita Carajoa, carajoa, carajo que que cumbia Para ti mi huambrita Mueva, mueva negrita Y como baila Y como baila Y como goza El infamoso Meneses Y la organización Y la organización Y la organización Más famosa De Nueva York Jajaja, carajo que 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 Los Dalis de Chinantla, los jefes de la familia Leti Guzmán y la esléptica famosa En Guadalupe, Santana Y esto fue un éxito más De la empresa exclusiva Y los infamosos del barrio ¡Ahí va! ¡Ahí va mi banda! La cumbia exclusiva, vamos ya Con el pañuelo pa' arriba y arriba Mi banda, Jorge Peñarrieta La empresa exclusiva Infamosos del barrio, ¿tú qué pensabas? Carajúa, caraja, carajo que que cumbia Para ti mi huambrita, hueva, hueva negrita Carajúa, caraja, carajo que que cumbia Para ti mi huambrita, hueva, hueva negrita San huevo Infamosos del barrio Los Dalis tocan De poca madre ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal!